Colombia, país de infinitas paradojas y contradicciones. Columna, Luis Suárez. Que es alentador y doloroso resulta ver a este bello país, tan rico en recursos naturales de toda clase como muy pocos hay en el mundo, bajo el mando de un gobierno ignorante, irracional y terco, que había prometido hacer un cambio para mejorar la vida de todos sus ciudadanos, pero que hasta ahora está haciendo todo lo contrario. En vez de continuar construyendo sobre lo bueno, poco o mucho que se ha construido a lo largo de muchos años, ha decidido cambiar de todo, pero no para mejorarlo sino para destruirlo, y para hacer sentir miserable a la gente en todos los sentidos, tratando de implantar un sistema estúpido, obsoleto y desastroso bajo la bandera del socialismo del siglo XXI, sistema que ya está probado ser un total caos y desastre, en el cual la miseria y la incertidumbre son las únicas cosas que ha producido. Para mencionar solamente unos pocos ejemplos, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, entre otros, dirigidos por regímenes totalitarios, son países donde todos los derechos humanos son continuamente violados. Aún en China y Rusia, donde mucho desarrollo y crecimiento en sus industrias y comienzos locales y exterior, se debe gracias a la inversión de compañías privadas del sistema capitalista, al que tanto odian, pero del cual se benefician mucho. En gran medida, es una paradoja que regímenes comunistas se beneficien grandemente del sistema capitalista, pero a la vez engañosamente se jacten de sí mismos, pretendiéndose los únicos arquitectos del desarrollo y crecimiento en el mundo. Rusia, un régimen genocida, no perdona que Ucrania haya llegado a ser un país independiente, democrático y próspero, y Putin decidió invadirlo y masacrarlo. Bajo el comunismo, en China, más del 50% de su población laboral vive bajo condiciones inhumanas. Son esclavos que prácticamente trabajan por la comida. No es de extrañar por qué se venden en todo el mundo tantos artículos de consumo popular de origen chino. Tan baratos, baratos de precio pero malos de calidad. Y no es de extrañar, porque los chinos son una de las mayores poblaciones que emigran por todo el mundo. Desde hace mucho tiempo, los cubanos han estado luchando una y otra vez por sobrevivir en medio del hambre y en la carencia de sus más elementales derechos y servicios. Y una situación similar vive Venezuela, otrora siendo el país más rico y próspero de toda Sudamérica. Ahora viviendo en la miseria, con más de 8 millones de personas que han abandonado su país por física hambre, violencia y falta de oportunidades de toda clase. Qué paradoja y contradicción es ver en Colombia morir niños de hambre, siendo este un país tan rico en toda clase de recursos naturales, con una excelente y variada agricultura y con fronteras de dos océanos que ofrecen un inmenso potencial de comida del mar. Y qué contradicción es ver que el gobierno permite el crecimiento de los cultivos de coca en muchas áreas y con actas para la agricultura, en vez de apoyar a los campesinos para que produzcan alimentos, tanto para el consumo nacional como para exportar a otros países. Esto ni siquiera sucede en los países pobres del África, sino en Colombia. Por otra parte, las comunidades indígenas en el sur del país cada vez reclaman más y más tierras y recursos del presupuesto nacional. Están exentos de pagar cualquier impuesto, pero ni pagan impuestos, ni cultivan ningún producto agrícola que beneficie a sus propias regiones. Prefieren proteger las plantaciones de coca. Son como una república independiente y lo único que generan es caos y violencia. Qué vergüenza y qué desgracia. De nuevo, esto solamente sucede en Colombia. Viendo los hechos del momento que están sucediendo en Colombia, sumamos a las ya muchas fallas acumuladas de este gobierno, incluyendo los escándalos que involucran al círculo familiar del presidente. No hay duda que Petro está conduciendo al país alcado, a la destrucción y a la desesperación. Pero lo más frustrante es ver a los líderes más relevantes de los partidos políticos, a la rama del poder judicial, y a las entidades de control oficiales y de la oposición, sin que tomen en serio semejante situación y reaccionen prontamente como todo el país lo espera. En cambio, todo quedan veremos y finalmente, nada pasa. Aquí pareciera que la corrupción tiene la última palabra. Sin embargo, hay todavía alguna esperanza de recuperar a este país de las manos del mal y de la ignorancia, o vamos todos a perecer.